Hola, ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es César Francisco Morales, muy conocido como El Catequisto, y hoy quiero iniciar un nuevo proyecto con la gracia de Dios. Quiero que transmitamos la Palabra de Dios, que enseñamos las oraciones de una manera más amena, ¿verdad? Hola, yo he sido catequista desde los 18 años, fui catequista en la comunidad de San Marcos, fui catequista también en la Ciudad de México, fui catequista en Guadalajara, en Guatemala, en Ciudad Juana, así que aquellos que estuvieron conmigo, pues hacían recordar de mí, y una clave, ahí estuve con los misioneros de San Carlos Escalabrianos, entonces es por eso que tuve la oportunidad de transmitir la Palabra de Dios a muchas generaciones. Hoy soy catequista en la parroquia de Santa María Magdalena, una parroquia muy bonita, perdón, en un pueblo mágico que se llama Jico, Veracruz, ubicada en las faldas de las montañas del cofre de Perotes, así que próximamente les vamos a enseñar nuestra parroquia que está muy hermosa, van a conocer a nuestra patrona, a Santa María Magdalena, y pues más que nada hoy quiero iniciar este nuevo proyecto, el cual también quiero agradecer mucho a mi hijo, que es el que me ha motivado, y espero que estas enseñanzas les sirvan a ustedes en su catequesis, ¿verdad? Como les decía, a través de los años me he dado cuenta que los niños a veces se frustran, se desesperan, lloran, porque no se logran aprender las oraciones. Yo, con la gracia de Dios, le he puesto música, le he puesto tono a algunas oraciones, y por eso quiero transmitírselas a ustedes, pues para que ellos también aprendan mejor lo que es las oraciones. Todos los catequistas, ¿verdad? No somos maestros, no somos pedagogos, a veces no sabemos ni cómo transmitir la palabra de Dios, pero con la gracia de Él, pues tratamos, ¿verdad? Tratamos de transmitir lo que son sus enseñanzas, y por eso me los bendiga muchísimo nuestro Dios Padre, para que ustedes sigan transmitiendo, pues, esa palabra, para que sigamos sembrando la fe de nuestro Señor Jesucristo en esos niños. Pues hoy les voy a enseñar los siete sacramentos. Ya ustedes los conocen muy bien, pero aquí nosotros los decimos de esta manera, este, el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, función de los enfermos, órdenes de ser total, y matrimonio. Y créanme que con esta música que le puse a las oraciones, los niños se han logrado aprender muy bien los siete sacramentos, este, los veo más sonrientes, los veo contentos. Ahora quiero ir a catecismo porque ellos, este, aprenden cantando. Entonces, ojalá y les sirva esta, esta oración con una canción, con un, con un canto, con, 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 con música. Si les gusta, denle like, y si no, ahí déjenme las, las recomendaciones para que en nuestro próximo video, que hayan tenido otra, otra oración, lo tomen mucho en cuenta. Quiero aclarar, no soy guitarrista, este, no soy un buen cantante, trato de explotar los dones que Dios me, me, me dio, y pues ahí más o menos toco la, la guitarra. Por eso lo dicen, los tonos, en este tono, no sé si lo, si lo alcancen a ver, este, yo lo conozco como mi siete, este, no sé si sea su nombre correcto, y este tono, que yo también lo conozco como si, siete. Y en estos dos tonos va a estar las oraciones que, que el Puey enseña, bueno, en este caso hay los siete sacramentos, escuchen, van más menos así. Los sacramentos, hay que repasar, es un regalo, en la iglesia nos da, nueve decimos, los sacramentos, hay que repasar, es un regalo, en la iglesia nos da, el bautismo, y la confirmación, la eucaristía, y la penitencia, y la penitencia, unción de los eternos, orden sacerdotal, y matrimonio, y terminamos ya, otra vez decimos, el bautismo, y la confirmación, la eucaristía, y la penitencia, unción de los eternos, orden sacerdotal, y matrimonio, y terminamos ya. Como ustedes ven, está muy fácil, está muy pegajosa, y los niños se la van a aprender muy bien, así que, se despiden ustedes, su amigo César Francisco, y allí ya me empiezan a conocer como el catequisto, porque a veces no saben si decirle catequista, es decirle maestro, pero ya casi todos me han dicho catequisto, y así me pueden buscar como el catequisto en las redes sociales, y vamos a aprender juntos, y vamos a transmitir mucho. Que me los bendiga, muchísimo nuestro Padre que está en los cielos, tengamos un bonito fin de semana, saludos, bye, y nos vemos en el próximo video, y no se les olvide de la tomada, que es así, los sacramentos, hay que repasar.